Buenas tardes, bienvenidos. El día de ayer el presidente George W. Bush en una conferencia en Texas admitió públicamente, ya sea por un desliz verbal o traicionado por su propia conciencia, que en 2003 ordenó la invasión militar a Irak y esta fue injustificada y voluntaria. Vamos a ver el video. Los enemigos políticos están presionados o eliminados por participar en el proceso electoral. El resultado es una absencia de checks y balances en Rusia y la decisión de un hombre de lanzar una invasión completamente injustificada y brutal de Irak. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos vernos más adelante. Buenas tardes. Gracias. Gracias.